idraw minmap es una herramienta gratuita para crear mapas conceptuales cuenta con diseños de ejemplo y ofrece la libertad que puede usarse también como herramienta de dibujo pudiendo guardar nuestras creaciones hasta en pdf o en cualquier formato de imagen además te permite crear más de 280 tipos de diagramas con facilidad desde diagramas técnicos hasta las más atractivas infografías con ello deja a todos sus competidores atrás está disponible en la web y además en el escritorio para compartir diagramas cuando te llegue la inspiración esto es idraw